¡Viva! 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 ¡Viva la Correctora! ¡Viva! 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 ¡Viva Lama! ¡Viva! ¡Viva Matamoros! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Arriba Lapsis, arriba lapsis! Arriba Lapsis, arris! Doce esivity elimiento de a tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Señor Padre, a tus cielos de oliva, en la paz del arcángel divino, en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más los años que nos han venido, yo cantaba con sus plantas su suelo, en su patria herida deseo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Más los años que nos han venido, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 En la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un baño, 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 un baño. Un baño, 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 un baño No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. No hay olores, porque cantando se aleja el cielo y orindo los corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!